¡Muy buenas chavaladas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en preguntas y respuestas, pero va a ser un poco navideño, ¿no? Tenemos aquí el árbol de navidad. Ayer en el directo de Clash Royale, dirá por el mago, estuvimos con los cuernos de arce que están por ahí, creo. Y sé que el árbol se está viendo cortado, no soy tonto y me he dado cuenta. Lo que pasa es que no sé cómo poner la cámara, tío. No puedo ponerla más para atrás y es un follón, ¿vale? Así que luego se enfoca el árbol y se pone un par de planos que estén chulos. Chicos, vamos al lío, vamos a por las preguntas de este directo, de este directo. Por las preguntas que me habéis dejado. Tengo que decir, chicos, que la verdad esperaba más preguntas porque cuando lo hicimos la otra vez, la última vez, habían un montón de preguntas y me moló un montón. Pero este, hay preguntas, pero no hay tantas como yo esperaba. Como habíais más personas, tenía expectativas yo de que hubiesen muchísimas más preguntas. Pero no pasa nada, chicos. A mí me encanta ver esta sección. Y bueno, creo que hasta los 800, 800 o así, 750, no volverá a haber preguntas y respuestas. Así que vamos a, los que hayáis hecho preguntas, espero que hayáis hecho las que de verdad queríais y haber aprovechado la ocasión. Vamos a ver, chicos, por dónde empiezo. Ahora me dais aquí un minuto y... Ok, chicos, empezando por el principio, voy a dejar la mejor para el final y con la que se titulará este vídeo, ¿ok? Pregunta de Marcos Pérez. ¿Qué quieres estudiar? Saludos desde Elda, Bruce. Un saludo, Marcos. Mira, yo quería estudiar diseño automovilístico o alguna ingeniería, pero me he metido al bachiller científico y vi que las cosas no son lo que yo creía. Me he llevado una decepción y después de un trimestre malo, me he cambiado al bachiller social y digamos que ahora no sé qué quiero estudiar, porque yo tenía muy claro desde hace muchos años que quería eso, pero llegas y ves que las cosas no son con lo que tú esperabas y de eso de estar estudiando dos tardes y luego suspender, es muy frustrante, es muy frustrante porque no depende de lo que estudie, depende de si lo entiendes, depende de muchas cosas, las matemáticas, la física y la tecnología, así que no lo sé, chicos. Ahora mismo no sé qué quiero estudiar, tengo algunas cosas en mente, pero no lo sé. Ahora mismo estoy hecho un cacao en cuanto a decidir qué voy a estudiar. Ahora, siguiente pregunta, me pregunta Lara que me ha hecho dos preguntas, Yoguri, ¿vas a hacer algún directo mixto con Reto a la vez con tus subs? A ver, ¿directo mixto? Supongo que dirás un directo en comuna con alguien más, con una chica. El problema es que no hay chicas para que hagan un directo conmigo, o por lo menos que yo conozca, que se quieran meter a hacer un directo mixto. Luego, con Reto, yo Reto siempre me gusta y hacer directos con Retos en cuanto tengamos la webcam chetada que estará en Incoming, cuando esté la webcam chetada que me enfoque bien todo y se vea no solo mi cara, que se me vea el cuerpo y todo, pues sí que podré hacer Retos, porque si me pongo a hacer Retos con esa webcam en directo, digamos que no se va a ver bien y no va a ser lo que yo quiero, ¿vale? Con mis suscriptores a la vez, claro, los suscriptores por comentarios pueden interactuar siempre. Y la segunda pregunta que me habías dejado... ¿Vas a hacer directo mientras te tiñes el pelo? Eso molaría. A ver, no haría directo... Chicos, vamos a ser sinceros, es sábado 24, es Nochebuena, y os queda una semana exactamente para llegar a 700 suscriptores. Creo que lo tenéis muy difícil para que yo me tiñase rubio, lo tenéis bastante complicado, pero si lo consiguiéseis, yo lo que haría es, haría un vídeo de cómo me tiño, ¿vale? Haría un vídeo, un directo es más complicado, pero un vídeo, por supuesto, que lo haría, ¿vale? Bueno, pues esas han sido tus preguntas, Lara, muchísimas gracias por dejarlas, teniendo desde aquí un fuerte saludo. Vamos con las siguientes preguntas que las ha dejado, las ha dejado, las ha dejado... Las siguientes preguntas, José Ignacio Navarro Tafalla me pregunta, ¿Cuántas tías te han molado? ¿Cuántas tías me han molado? A ver, seriamente, seriamente voy a contar las que me han gustado seriamente. Una, dos, tres, cuatro, yo creo que cuatro, ¿eh? Cuatro, y si digo cinco, si digo cinco, dos de esas están más fuera que dentro, ¿vale? Digamos que de verdad me han gustado, de verdad, de verdad, de verdad, que digas, tío, he estado ahí meses. Tres, yo creo que tres. Tres chicas han sido las que han estado ahí. Las otras dos han sido... Bueno, no sé, yo me entiendo. Siguiente pregunta de José Ignacio. ¿Cuál es tu cantante favorito? Cantante, vamos a decir, mira, mis artistas favoritos en cuanto a música para hacer canciones. Martin Garrys es el puto amo, es el mejor. Es un ejemplo para mí que me gusta intentar hacer cosas como él. Luego, David Greta también me gusta muchísimo. Y Lee Kimpah. Lee Kimpah hace muchas canciones que me identifican un montón y me siento identificado con ellas. ¿Cuál ha sido la canción que más te ha enganchado? Vale, eso es pregunta de José Ignacio. La canción que más me ha enganchado, mira, ahora con la de Lions in the Wild de Martin Garrys está pegándome fuerte este año. Me ha pegado muy fuerte, pero de verdad, que la canción que llevo aquí, creo que es la de Lee Kimpah, What I've Been Done. Me gusta desde hace muchos años y siempre la escucho y es que me da una sensación de... Me recuerda cosas, me hace recordar un momento exacto, me hace fuerte en el presente, me hace querer ir fuerte hacia el futuro. Es una canción que, aunque tenga ya tiempo, la escucho siempre, siempre, siempre. Y la última vez que la escucho me gusta más que la anterior. Es muy especial para mí esa canción. What I've Been Done, de Lee Kimpah, por si la queréis buscar. Siguiente ronda de preguntas. Benito 95, un saludo, Benito, eres un crack. Y gracias, José Ignacio, por tus preguntas. Uno, ¿practicas algún deporte? Si es así, ¿cuál? Y si no practicas, ¿cuál te gustaría? Pues mira, yo el último deporte que practiqué fue balonmano hace un año, ¿vale? Lo dejé hace un año. Digamos que, sí, más o menos... No, hace un año no lo dejé. Lo dejé allá por... Creo que fue por abril o por ahí lo dejé el balonmano. Estuve dos años. Me gustó muchísimo, te inflas a palos, está súper bien. Un deporte muy bruto, me gusta bastante. Pero lo dejé porque, sinceramente, llegó un tiempo que ya no era lo que era antes. Me empezó a desencantar. Habían otras cosas por el medio que me llamaban más la atención. Yo quería obtener resultados. Y actualmente estoy en un gimnasio que creo que es la mejor decisión que he tomado en cuanto a deporte. La mejor decisión que he tomado en mi vida es irme a un gimnasio porque, uno, obtienes resultados. Dos, haces lo que quieres, cuando quieres y como quieres. Y tres, hay mucha gente por ahí, conoces gente, hablas tal cual. Yo qué sé, a mí me gusta más un gimnasio por eso. Porque yo me planifico mis rutinas, puedo ir a la hora que quiera. Si quiero meterme a una clase me meto. Si no, no, no sé, es más libertad. Y a mí me encanta ser libre. Así que, en un gimnasio estoy ahora y me encanta. Porque ves resultados. Yo en balumano en cambio estaba, me divertía y tal, pero los resultados, digamos, que no son tan visibles. Y si tuviese que practicar ahora otro deporte, me gustaría volver a jugar en plan no profesional, ni en plan muy en serio, pero volver a practicar de vez en cuando padel estaba muy bien. Dos, ¿qué estás estudiando o qué has estudiado anteriormente? Pues ahora estoy estudiando el primero de bachiller en el social y, por así decirlo, anteriormente he estado estudiando el bachiller científico. Por así decirlo. No he repetido ni nada, pero vamos, que este trimestre que ha pasado ahora, estudiando el científico y ahora voy a estudiar el bachiller social. ¿En qué te gustaría estar trabajando? Pues me gustaría... Es que lo que a mí me gustaba era diseño automovilístico. Pero ahora que ha pasado todo lo que he dicho antes, no sé, no me veo... No tengo clara una imagen. No tengo clara una imagen. Simplemente ahora me centraré a sacar bachiller, me centraré con el canal y que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Pero sinceramente mi mayor sueño ahora es YouTube, ¿vale? Mi mayor sueño ahora es YouTube. Ojalá esto pueda llegar a más personas y el día de mañana, pues todos recordemos, tío, mira, yo estaba ahí cuando eran pocos y puedo decir que he sido de los primeros. Ojalá podáis decir eso algún día. Vale, siguiente ronda de comentarios. Me pregunta... Señor Smith, ¿por qué no te gustan los juegos de zombies? Pues porque los juegos de zombies, tío, a mí los zombies no me dan miedo, pero me dan como asco y psicosis de pensar que eso pasa. Yo me imagino estar perdido en un apocalipsis zombie y es puta psicosis, tío. Yo no sé cómo hay gente que le gusta, hay gente que está grillada en la cabeza y les dice que jugará que sus sueños que pasen un apocalipsis zombie. Es que vosotros, yo creo que a los que pensáis eso, os creéis que vais a ir con una puta escopeta y pa, pa, y con una katana cortando cabezas. Pero es que la realidad es que si hay un apocalipsis zombie, lo más probable es que mueran tus seres queridos y mueras tú. O que te peguen un bocado, tío, y yo, pues ¿qué quieres que te diga a mí esas cosas? Digamos que me dan mucha psicosis pensarlo y de pensar solo que pasase eso, me da un puto ataque, ¿vale? Otra más me deja el señor Smith. ¿Cómo piensas verte dentro de unos años en plan diseñador de coches? Ya lo he dicho, tío, yo, este trimestre me ha quemado mucho, estoy muy desilusionado con ese aspecto. Ojalá, ojalá pueda al final, no sé cómo, pero lo veo muy negro de suelo y ojalá en algún futuro pudiese ser diseñador de coches. Ese sería mi mayor sueño, pero yo qué sé. Ese sueño se ha ido desvaneciendo poco a poco y ahora solo queda una neblina. No es mi prioridad ahora mismo. Me ha ilusionado mucho y no lo sé, no sé cómo me vería, tío. Vale, seguimos con otro suscriptor. Primera pregunta, de Rafa, de Rafa, tío, de mi puto amo, de un suscriptor que lo flipas, que es un crack. Primera pregunta, te mando desde aquí un saludo, señor Smith, y un saludo, Rafa. Y Benito, eres un puto crack. Primera pregunta, ¿ha sido un buen año para ti? Un buen año para mí. Ha sido, empezamos el año, empecé en 2016, lo empecé anímicamente un poco tocado, ¿vale? Luego, la cosa siguió en 2016 oscuro, pero cuando llegó, básicamente, yo me paro a analizarlo y cuando llegó el PC y empezamos a dar caña en YouTube, han sido cuando las cosas, digamos que yo era muy oscuro, pues ahora hay más luz en mí. Digamos que con YouTube y con gente nueva como vosotros, que he ido entrando y conociendo, y que yo os he ido conociendo, y gente que me ha ido animando, que cuando estaba mal me animabais, que me habéis hecho pensar que no estoy solo y que me habéis dado mucha fuerza, digamos que el Bruce barra Iván más oscuro ha ido desapareciendo, sigo siendo oscuro, ¿vale? Porque tengo así pensamientos, digamos, muy, muy, ¿cómo se dice? Muy pesimistas, tengo pensamientos un poco pesimistas, aunque yo me veis súper hypeado siempre, chicos, pero yo es lo que quiero ser. Gracias a vosotros tengo este hype, y tengo estas ganas y estas alegrías. De no ser por vosotros no tendría esta alegría, y es lo que me pasaba antes, que sin vosotros no tenía alegría, y ahora que estáis vosotros, pues digamos que las cosas las vivo más alegres y con más ilusión. Pero a raíz de lo del PC, las cosas fueron mejorando, la moto me aportó muchísimas cosas, la moto, es que la moto me ha hecho... La moto, mira, gracias a la moto, este año ha hecho que valga la pena a un 60%, porque he hecho cosas que, en fin, que quería hacer gracias a la moto, me ha solucionado mucho la papeleta y la quiero un montón. Y básicamente, sí, creo que el 2016 ha sido un buen año, ha sido un bonito año, y a por un 2017, mejor aún, y más fuerte, y con más gente guapa por ahí. Segunda pregunta, ¿fui uno de tus mejores subs? A ver, fuiste, y eres uno de mis mejores subs. No, en ningún momento yo he dicho, tío, ya no eres un buen sub, ¿vale? Eres un pedazo de suscriptor, y se agradece que estés aquí entre nuestras filas. Tercera pregunta, ¿alguna vez has pensado venir a Jerez de la frontera? Me haría muy feliz. Un saludo, máquina. Pues, a ver, no he pensado nunca en ir. Sí que he pensado que si esto de YouTube sigue para adelante, llegáresemos a otra liga, por decirlo así, si jugásemos ya en otra liga, lo que haría, seguro, es muchas quedadas por España, para conocer a todos mis suscriptores, porque me encantaría conoceros, tío. Me encantaría conoceros, si esto sigue así, y dentro de unos años, o dentro de un tiempo, no se sabe cuánto, la verdad, porque YouTube es muy irregular. Si dentro de un tiempo estamos bastante crecidos, sí que haría una ronda de quedadas, intentaría quedar por puntos medios para poder conoceros a todos, ¿vale? Pero en concreto, en ir a sitios, no me lo he planteado. Donde sí que me he planteado es ir a Madrid, eso siempre está en mi mente, ir a Madrid, ir a Madrid, ir a Madrid, volver a Madrid. Así que, los que seáis de Madrid, sinceramente, vais a tenerme por allí. En algún etapa de mi vida, os prometo que voy a estar en Madrid. Voy a estar en Madrid, es mi punto de estilo. Vale, Raja, muchísimas gracias por tus preguntas, tío, y eres un pedazo de suscriptor. Te mando desde aquí un fuerte saludo. Vamos a por la siguiente ronda de preguntas, que nos las hace... Nos las hace Alfonso Fuente, uno de los mejores suscriptores. Estamos acabando el año y de verdad, Alfonso, es uno de los suscriptores que más está apoyando hasta el final, tío. Eres un pedazo de crack, te mando un fuerte saludo y un pedazo de gesto del canal, ¿vale? Esto es el gesto del canal, en plan, ¿eh, chavales? Esto, muy buena chavada, y estos son los gestos del canal. Madre mía, a ver, primera pregunta. Película con la que feo no has pasado. Guerra Mundial Teta, ¿vale? La vi cuando tendría... Cuando la sacaron, pues la vi y me... No fui al cine a verla, pero la vi a los pocos meses en la tele y casi me da un puto ataque, tío. Casi me da un puto ataque. Cuando la vi, me cagé en la puta, tío. Fue una noche bastante traumática, todo muy agobiado. El caso es que la estaba viendo y estaba así, todo agobiado. Estaba así en este sombrado, tapado con una manta. Estaba así en plan, estaba en plan, ¿qué pasa? Que estaba a la defensiva, no sé. Y luego cuando acabó la película, tuve pensadines y de todo. Pero bueno, no pasa nada. Y seguimos, esa película me ha puteado bastante. Luego, como anécdota de película, viendo la de los juegos del hambre, la parte en la que los lagartos están atacando a Candice y a Finnick y a todos estos por los túneles, que eran lagartos, yo leí en el libro que eran lagartos. Y de repente, digo que parecen zombies, y yo me puse... Estaba así en el punto cine y digo, me puse así, tío, ¿eran lagartos? Y digo, ¿eran lagartos? Y estaba aquí mi amigo Marcos al lado. Y dice, ¿qué dices, tío? Y sale uno así, ¡ah! Y yo digo, me cago en la puta que son zombies. Y me aparté así, quizás así sin querer, y le pedí un patadón al respaldo de la silla del delante, que flipó. No me dijo nada, pero el tío flipó, se me giró mirándote. ¿Qué te pasa, tío? Yo me quedé así en plan, joder, que son zombies, me cago en Dios, joder, joder. Y me acojoné, que flipas, la verdad. Me dio mucha impresión. Bueno, vale, siguiente pregunta que me deja Alfonso. ¿Cuál es tu juego favorito de Dragon Ball? Importante, Dragon Ball Xenoverse 2. Voy a intentar pillármelo para el canal en estas navidades. Vale, juego favorito. Yo solo he jugado, ahora mi hermano le está dando un play 3 al Xenoverse 1, ¿vale? Pero yo, al juego de Goku con el que más me he divertido y con el que en un verano, tío, entero jugándolo y con niveles y misiones chungas, el Dragon Ball Tenkaichita 2. No sé si lo he pronunciado bien, ¿vale? Pero el Tenkaichita 2 de la PSP, tío, menú ambiciadas cayeron ahí. Y un juego guapísimo, tío. Guapísimo, guapísimo. Siguiente pregunta, de Alfonso. Si tuvieses que pasar una noche en un cementerio o en una casa donde vivía un asesino, ¿dónde elegirías pasarla? Yo creo que la pasaría en el cementerio. Pero he ido a cementerios de noche por temas del Pokémon GO, para hacer la coña. Lo que pasa es que ese vídeo nunca se vio. Y da bastante mal rollo el cementerio, todo hay que decirlo. Pero una casa de un asesino, no sé, me crearía incómodo. Me estaría muy incómodo. Prefiero estar en el cementerio que, no sé, al fin y al cabo solo están los muertos y no pasa nada. Lo único que la psicosis que nos daría a todos nos haría oír ruidos que directamente no han hecho ruido. O ver cosas que no son. Lo que hace la mente humana es eso, que cuando estás asustado te hace entrar en un estado de psicosis. Que te hace oír cosas que no estás oyendo y ver cosas que no. No sé, yo me explico y creo que me habéis entendido. Muchísimas gracias, tío Alfonso, por el apoyo que estás dando al canal en los últimos meses. Y por estas pedazos de preguntas. Eres un crack, tío. Vamos con las siguientes preguntas que nos las deja Darío. Pregunta. ¿Qué te inspiró a empezar en YouTube? ¿Y qué piensas de tu primer vídeo? Vale. ¿Qué me inspiró? Ya lo he dicho muchas veces. Yo era verano. Yo había tenido siempre muchísimas ganas de empezar en YouTube. Lo que pasa es que nunca daba el paso por miedo a lo que me dijese la gente, a lo que me dijese mis amigos. Hasta que un día, tío, vi a un YouTuber que se llamaba Sparramadus. Que subía Misterios de GTA y el tío empezó a mala calidad grabando con móvil. Luego prosperó y mejoró. Y fue creciendo y yo dije, tío, si él ha dado el paso y ha pasado por ahí y ha salido del hoyo, tú, Bruce, también puedes y tienes derecho a hacerlo. Y entonces, con una frase me lancé, que es Keep calm and ignore what others think of you. La que tengo en la habitación, chicos, que es ignorar lo que los demás piensen sobre vosotros. Si vosotros estáis satisfechos, orgullosos, contentos, felices y no molestáis a nadie con lo que estáis haciendo, de verdad, hacerlo con toda la ilusión y luchar por ello. Porque básicamente es eso, chicos. Si estás haciendo algo que te gusta y no estás molestando a nadie, hazlo, tío. Hazlo, que te importe una mierda lo que piense el resto del mundo. Cuando hayas triunfado y tengas éxito, ya tendrás tiempo para ir a decirles que has triunfado. Y que todo lo que te estaban diciendo en tu contra y que te estaban diciendo que nunca llegarías, podrás decirle que ya lo has hecho y que se jodan, básicamente. Por nunca apuestar, ¿vale? Preguntas que nos ha dejado Darío, que muchas gracias Darío, desde aquí te mando un fuerte saludo, también eres un pedazo de suscriptor. Pregunta de Mattelcore. Ahora mismo se me ocurre solo una pregunta que puede ser interesante. Que desde tu punto de vista, ¿qué opinas de los youtubers que realizan vídeos falsos como el de la puñalada? Haciéndolos pasos a dar por venideros para ganar visitas. Mira, hay un vídeo que tengo ahí desde Halloween, que aún no lo subió, lo subiremos en algún futuro. De una cosa así, de ese estilo, pero que no tiene que ver directamente con eso. Pero, ¿qué opino yo de la gente que está haciendo teatro, que está haciendo show y luego dice que es verdad y al final se cagan y todo esto? Y dicen, no, es que era un experimento social. No, a ver, sinceramente me parece una manera muy negra, muy mezquina, tío. Muy, pero que es muy mezquina, de ganar y subir suscriptores. ¿De verdad es necesario hacer eso? ¿De verdad tienes que decir? Pues eso, chicos, ¿de verdad tienes que decir que te han dado una puñalada? O algo así, tío. Es que son ganas de preocupar a tu gente, de preocupar a tus suscriptores de cosas que son mentiras y todo. ¿Por qué? Pues para subir suscriptores. Yo eso me da muchísima rabia, como si no, el otro día un suscriptor me pasó un directo que me dice, Bruce, mira, al tío este le han entrado los payasos, asesinos, y lo han secuestrado, no sé qué. Y yo vi el vídeo y me dio mucho asco porque es que era todo más falso que mis putos cojones. Era muy falso, tío. Que le estaban, lo cogen y empiezan a hacerlo así, a pegarle. Y yo, ¿me estás diciendo que le están dando una paliza de muerte y lo están secuestrando así? Mira, y el tío lo agarra y empieza, no, por favor, no. Mira, me agarran a mí de las manos así, me agarran a mí así. Vamos, empiezo a meter patas y conforme puedo me revuelvo como una puta serpiente. Me empieza ahí a revolver y luego los tíos pegándole así. Y digo, ¿qué? Pero si yo con mi hermano cuando juego a peleicas me pego más fuerte. Yo con mi hermano estoy así y hago así. Y mi hermano me mete unos puñetazos y unas patas que nos pegamos más fuerte y estamos jugando, tío. Y es en plan, tío, entro yo al cabrón este que está haciendo todo el show y todo el teatro. Para subir suscriptores, lo cojo y en el escritorio le digo, ¡Mirad, chavales! Esto es como se le pega. ¡Pum! Le cojo la cara, ¡pum! Le cojo la cara y ¡pum! Le subo la cara y le engancho otra hostia, le subo la cara y le engancho otra hostia. Y así, que aprenda, tío. Que aprenda lo que son golpes de verdad. Porque de verdad, que pagues a... que llames a tus dos amigos, a que entren a la habitación y te hagan como que te secuestran, disfrazarte para los justicieros, es de tocar los cojones, tío. Es de tocar los cojones y de subir suscriptores y preocupar a los tuyos de una manera muy putamente negra. Y lo que más me jode es que luego al perro que tiene fuera de cámaras se escucha como llora el perro. El perro. En plan que también estaban secuestrando al perro o algo o pegándole al perro. Y es que encima de que es putamente mentira, me toca los huevos que cojan al perro y le pisasen la pata o le pisasen el rabo para que el animal empezase como que a llorar. Eso es lo que más me jode de todo. Puto subnormal. Eso sí, a esas personas sí que las cogía yo y les metía un strike. A esas personas sí que se les tendría que meter un strike, se les tenía que banear. No como Supercell que está aquí repartiendo baneos para todo el mundo. Está en plan, venga, shooter, by tarifa. A esa gente sí. A esa gente, YouTube, en vez de tanto caso a Supercell por cosas así, yo creo que deberíais estar más atentos y mirar a este tipo de estafadores de mierda que al igual que en la vida real te pueden timar y sacarte los cuartos. Aquí en YouTube también hay estafadores de mierda que se lucran a base de mierda. Pero a base de mierda. Esa es mi opinión. Vale, sigamos. Preguntas de Sadie Gamer. ¿Con qué editas? Con el Sony Vegas. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16. Sé que muchos me habéis echado más de 16 años, pero no chicos, tengo 16 años, ¿vale? Me habéis echado 20 y me habéis echado 10 y pico, ¿vale? ¿Tienes novia? No. Por desgracia sigo aún buscando a la chica perdida, que ya veremos cuándo aparece la pobre, porque la veo yo un poco dispersa. A resumir las cuentas, que no tengo novia y soy un desgracido. No tengo novia, ¿no? Vale, siguiente pregunta. Gracias, Sadie, por tus preguntas. De verdad, eres una crack. Con una sola palabra, ¿cómo definirías tu canal? Son dos palabras, ¿vale? No soy tonto, pero es que sería apuesta... No, serían tres. Apuesta de futuro, ¿vale? Eso es lo que sería mi canal. Porque yo sé, chicos, que de verdad, todos los que me habéis dado una oportunidad, os lo agradezco, tíos, de darme la oportunidad de estar aquí, de que me estéis viendo y de que me estéis transmitiendo vuestra fuerza, vuestro apoyo, y se los agradezco un montón. Y yo, sinceramente, creo que habéis hecho una apuesta de futuro y que de aquí a un tiempo vais a estar orgullosos de haber estado de los primeros. Y quiero que os sintáis orgullosos y poder decir, tío, yo fui de los primeros de este chaval. Ojalá pueda devolveros ese favor. ¿Con quién te gustaría colaborar en tu canal? Me dice María del Mar otra vez. Me encantaría con Jordi White, porque es mi youtuber favorito. Y me gustaría conocerlo. Se le ve un tío buena gente, sabe lo que hace. Y no sé, me gustaría conocerlo y poder hablar con él y hacer un vídeo. Ese sí, es mi youtuber favorito. Sé que está en la concha más jodida que una mierda. Porque yo solo tengo 500 y pico suscriptores y él me doblará pues con unos 4 millones más, 5 millones más. Así que flipad un poco, ¿vale? Vale, si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías? Si pudiese aprender a hacer algo nuevo, me gustaría dominar, pero dominar súper, súper bien un arte marcial. Eso me gustaría muchísimo. Me gustaría muchísimo saber dominar un arte marcial a la perfección. Estaría muy guay. A mí me gustaría mucho. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Muchísimas gracias María del Mar por tus preguntas y por tu apoyo, Joe Now. Eres una pedazo de suscriptora. Te mando desde aquí un mesazo. ¿Cuál es la experiencia más extraña que has tenido en tu instituto? Me dice Manolo Jiménez. Mi experiencia más extraña en mi instituto... Déjame que lo piense. Mi experiencia más extraña en el instituto. Yo creo que hay muchas anécdotas en mi instituto, pero... Sin duda, una fue cuando estábamos en el aseo, dos amigos y yo, y había un tío en plan, en los aseos, está donde meas tú, que son todo una hilera, estos que están en los aseos públicos, y luego hay otro, que es como en plan para los minugálidos, que es cerrado, ¿vale? No se ve, pues cogimos agua, los hijos de puta, los de nosotros, cogimos agua y bolas de papel mojadas, y había un tío, se ve que había un tío ahí cagado, y cogimos agua y empezaban a tirarse por encima. Y te veis que empezaba a gritar, joder, cabrones, me cago en Dios. Y nosotros decíamos, tira, tira, y salimos con él, no, tío. Ahí sí que fuimos un poco hijos de puta, que empezaba a tirarle agua y de todo, y a tirarle mierda, y a cubrir. Pero dos hijos de puta, ahí sí que fuimos unos cabrones, cuando decíamos eso. Y luego otra fue, que se fue, la luz no funcionaba en una clase, teníamos un profesor que medía dos putos metros, y estaba mazaísimo. Y no iba la luz, y estaba dando la luz, y no iba 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 la luz, pero sí. ¡Pum! Y llegué un puñetazo al interruptor, y la luz funcionó, yo flipé, yo flipé, digo, ¿qué? ¿Qué? Digo, tremendo cabrón, digo, tremendo cabrón. Vale. ¡Ah, no, 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 Bruce, se te olvidaba! ¡Experiencia más extraña! Llegó el año pasado, era cuarto de la ESO, había probado matemáticas. Estábamos en los últimos días del trimestre, y entro a clase y me dicen, Bruce, dice José Luis que te va a suspender matemáticas, y yo, ¿qué? ¿qué? ¿cómo que me ha suspendido matemáticas? Voy a parar toda la gente que estaba hablando con él, había mucha gente, lo cual ya me rellé. Y digo, José Luis, ¿cómo es que me vas a suspender? Y me lo veo hecho una puta mierda al tío en la silla, así. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Y yo, José Luis, me vas a suspender, y dice, Sí, 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 tú, tú estás suspendido, tío. ¿Yo? ¿Pero por qué? Si ha probado los semes y dice, Es que, es que, es que la bola no entra. Y yo, ¿pero qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? Y empezamos a hablar con él, y estaba borracho, tío. Vino el profesor borracho a puta clase, y le dijimos, nos puedes dar folios, y cogió los folios y empezó a hacer así. Toma, no, empezó a tirarlos así en plan, eh, eh, viva el dinero. Y nosotros flipando, 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 tío. Esta vino borracho a clase y fue un jaleo que flipas, y luego dijo que no estaba borracho, que era otra historia, en fin. Yo flipando, esa sí que ha sido la historia más acojonante en el instituto, que me quedo un plan flipando. Eso sí. Siguiente. Me dice, eh, 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 me dice Jeremy, ¿Cuál es tu primer, cuál será tu primer país al que te gustaría viajar? Creo que me gustaría volver a Escocia, o, mmm, volver a Escocia, o Alemania, también me llama bastante. Sí que es verdad que en febrero me voy a Londres. Ahí os lo dejo, que habrá un plato de vlog. ¿Harás un 50 cosas sobre mí? Sí, haré un 50 cosas sobre mí, pero cuando seamos muchos, 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 tío. Sí que quiero hacer un 50 cosas sobre mí, pero cuando seamos muchos, muchos. De momento, creo que no, creo que no es oportuno hacerlo. Te reto a comerte un limón, todo lo que puedas, solamente uno, para no ser tan malos, me dice Jeremy. Bueno, pues, yo un limón no me voy a comer, sinceramente, así, porque sí. Sí, pero haremos algún reto o algo, tío, y, pues, el castigo será ese. A mí me gusta hacer retos, a ver si pronto tenemos la hueca, como he dicho antes, y podemos hacer retos tan guapos como ese. Vale, y ahora ya quedan las preguntas que más me han molado. Y me dejo la última para el final, sí, vale. Me dice, me ha hecho cuatro, pero bueno. Me dice, bro, sé que solo son tres, pero me la suda. Eso me lo dice Marcos, y me dice, ¿dónde y cómo te ves dentro de cinco y seis años? ¿De cinco o seis años? ¿Dónde me veo y cómo? Me veo, yo creo, con cinco o seis años. Si las cosas van bien, espero verme con más de 20.000 suscriptores. Espero. Espero que dentro de cinco o seis años me vea con más de cinco mil. Más de... Sí, chicos, yo creo que en cinco o seis años espero verme con más de 20.000 suscriptores. Si las cosas van bien, espero que lleguemos hasta ahí y sería un puto sueño llegar. Vale, vamos con las siguientes preguntas del señor Marcos, que ha dejado cuatro, como ya he dicho. La última para el final, vale. ¿Qué cosas o personas son imprescindibles en tu día a día? Mira, mira, imprescindibles en mi día a día creo que son mi familia, mis abuelos, muy importantes los dos, mis amigos, por supuesto. Y lo que me despeja siempre, lo que me mantiene aislado de los problemas, mi canal de YouTube, ¿vale? Mi canal de YouTube se ha convertido en un 50% de mí, 50% Bruce, 50% Iván. Es una de las cosas que me mantiene súper aislado de los problemas y de verdad que se agradece muchísimo, muchísimo la repercusión que ha tenido. Pero sinceramente, los amigos, la familia y mi canal de YouTube creo que es lo que más me mantiene poco a poco y lo que no puede faltarme nunca. ¿Si triunfas en YouTube, crees que cambiaría tu forma de ser o tu forma de actuar en algunas situaciones? Entonces, mi forma de ser, yo siempre voy a ser el mismo, solo que con algunos matices creo que sí que habrían matices, pero no matices malos o matices que digas, joder, tiro, tú antes eras esto, ahora eres diferente. No, unas cosas sí que debería cambiar por el bien de tanta gente que me ve, en plan, si yo ahora digo hijo de puta, pues a lo mejor si hay muchas personas más viéndome y sé que es público de niños, pues en vez de hijo de puta, voy a decir hijo del mal o algo de ese estilo, ¿vale? A lo mejor cosas así, cosas que tengo que ir puliendo, que de hecho ya tengo que ir puliendo, ¿vale? Por mi bien. Y forma de actuar en algunas situaciones, no sé, yo espero no cambiar. Luego, y la última pregunta del directo, que creo que es la mejor, de las mejores preguntas del directo han sido las de Marcos, y es esta. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia o momento de este año? ¿Y la peor? Vamos a ver, mejor experiencia. La mejor experiencia de este año, cuando mejor me he sentido yo, fue una noche de verano, ¿vale? Fue un día de verano en concreto, acuérdate Marcos, que fui a buscarte, tienes que saber el momento que es, ¿vale? Fui a buscarte, y nos fuimos al cementerio, y nos quedamos allí hablando, pero tela, ¿vale? Las noches del cementerio de este verano han sido guapas, que estuvimos ahí hablando, que sí de esto, que sí de lo otro. Pero en concreto, un día de esos, acuérdate, que me sentí muy, ese día me sentí muy triunfador, me sentí muy Bruce Wayne, la verdad. Me sentí muy lo que yo quiero, y dije, tío, has hecho esto, has hecho esto, has hecho lo otro. Y de verdad, tío, Bruce, eres un genio, tío, eres un crack, ya la hora de obtener resultados, que es lo que a mí me gusta. Obtener resultados, pues eso ha sido, digamos que una de las cosas, de las mejores cosas del año, ¿vale? Así, hay muchas, tío, hay muchas, pero digamos que eso ha sido muy buena. La peor experiencia, la peor experiencia del año, creo que puede haber sido, la peor experiencia si nos remontamos al borde de empezar 2016, tener que dejar mi casa, eso ha sido lo peor que me ha podido pasar, yo creo que hasta, de las cosas que me han pasado en la vida, una de las cosas que más me ha marcado ha sido esa, de las tres cosas peores de mi vida, creo que va a estar esa, entre ellas tres, sería tener que haber dejado mi casa, pero como peor cosa que me ha podido pasar en el año, no lo sé, es que no lo sé, no, las cosas malas ya dicen que lo mejor es olvidarlas, y que no se te queden ahí, y sinceramente si me pongo a pensar en cosas malas, de este año no me acuerdo, solo me vienen buenos recuerdos y buenas cosas, así que lo único que se me queda ahí es el tema de mi casa, que en fin, que es una cosa que siempre va a estar ahí, no sé, no va a estar como estaba hace un año, este año sinceramente el tema de mi casa está más alejado, pero está, aunque esté muy alejado siempre va a estar, y es un tema que está ahí, pero me paro a pensar en cosas malas, y las cosas malas se tienen que ir, no te tienes que acordar de ellas, y no puedo recordar así alguna cosa que digas, tío, la peor experiencia de este año, no sé, es que no sé, la peor experiencia de este año, no sé, no sé, no tengo ni idea, chicos, mil gracias a todos por estar aquí, feliz navidad, espero que paséis una feliz noche buena con vuestros amigos, con los familiares, con quien sea, espero que estéis en buenas compañías, que estéis a gusto todos, y disfrutéis mucho de esta noche buena, nos vemos chicos, el... esta semana ya, no sé si lunes, martes, no lo sé, pero empezaremos a darle caña a los directos de Batman, y habrá nuevo contenido profesional y nuevas cosillas, ¿vale? Mil gracias a todos, gente, por estar aquí, gracias por hacer posible estos preguntas y respuestas que tanto me gustan, y ya sabéis chicos, nos vemos en la próxima, feliz navidad, boys, besos, y nos vemos en la próxima.